Amigos de Crónica, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde la arena de Catirimburgo, aquí donde acaba de ser el partido entre las selecciones de México y la representación de Suecia. Nos han derrotado 3 a 0 de manera contundente. No hay discusión, aunque eso sí, hay que reconocer que Suecia ha aprovechado los errores del equipo mexicano, incluyendo el autogol, que vuelve escandaloso el marcador, pero que de ninguna manera nos hace pensar que México está derrumbado, está destruido y que podría escapársele la oportunidad de seguir peleando por avanzar en esta Copa del Mundo. Hoy hemos tenido que recurrir a la combinación de resultados para ver a nuestro equipo que avanza a la siguiente ronda. Lo ha hecho con la victoria que tiene el equipo de Corea, 2 por 0 sobre Alemania. Impresionante. El campeón del mundo queda eliminado en la primera ronda y nos hace recordar lo que no pasaba desde Corea-Japón 2002, cuando la selección de Francia fue derrotada, se acuerdan ustedes, en el inicio de aquel evento por el equipo de Senegal. Y bueno, pues ese marcador de 1 a 0 dejó fuera al equipo de Francia. Al final de cuentas no pudo ganar ningún partido el equipo francés y hoy los alemanes, orgullosos, un gran equipo sin duda alguna, pues ha quedado eliminado. Era junto con Brasil y con México los únicos que habían avanzado en las últimas seis ocasiones de manera consecutiva a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Hoy es evidente que ni lo ha logrado el equipo de Alemania y pues México ha estado muy cerca de que se le haya escapado esta situación. Así que mi querido Aurelio, pues al final de cuentas México avanza con la combinación de resultados, insisto, la derrota 3 a 0 suena muy escandalosa, pero yo creo que el marcador no tenía que haber sido de esas dimensiones, aunque así queda ya para la historia. Y eso sí, pues el equipo de Corea anotándose una victoria más que importante, una victoria histórica también para ellos sobre el equipo de Alemania y esa combinación de resultados es la que afortunadamente a México le ha dado la oportunidad de seguir adelante. Este estadio se vistió pues de verde, la emoción estuvo a flor de piel todo el tiempo, a pesar del marcador en contra, los aficionados nunca dejaron de apoyar al equipo mexicano. Y les quiero mostrar rápidamente, Aurelio, si se puede, pues la tribuna temporal enorme que hay en la cabecera del estadio, no solamente en esta, sino en las dos cabeceras del estadio, hay pues dos tribunas temporales que a mí me llama mucho la atención que se hayan instalado, pero se instalaron y pues ahí con eso pudo haber un mayor número de aficionados el día de hoy en este escenario. Pero bueno, pues al final de cuentas, boleto en la bolsa y México a esperar rival, ¿quién será? Brasil, Serbia, el equipo de Suiza, lo conoceremos hoy por la noche, ya por cuestiones de horario y por el viaje de regreso a Moscú, no puedo quedarme a darles esa información, pero seguramente aquí le estaremos redondeando en este espacio. Mi querido Aurelio, amigos de Crónica, les envío un cordial saludo desde la arena Ecaterimburgo, aquí en la Copa del Mundo. México, a pesar de caer 3 a 0, avanza a la siguiente ronda de Rusia 2018. Hasta la próxima, pasenla bien.